Vamos a servir. Ay, Celeste, yo estoy nerviosa. ¿Qué fue? Ay, perdón, perdón. ¿Qué fue? Pero cada momento. Que me mandaron a atacar, que yo no sé qué hacer. Ok, pero cálmate. ¿Por qué? ¿Por qué yo no sé? ¿Por qué? ¿Por qué voy? Calma, calma, que tranquila, espira. Deja ese trabajo, porque te pone uno, aquí te pone uno nervioso también. Yo le he dicho, pero que por esto no me tiene dejas suelto. Está como modesto. Aunque usted no lo cree. Mira esta. Calma, mira esto. ¿Cómo yo llevo esto? Esto es el empresario Karim Abugnava. O Nava. El cantante de merengue, reggaetón. Omega, el fuerte. Le han quitado de todo. ¿Cómo se arregló? No, se arregló. Él mandó 15 mil, pero faltan más. Se llevó el Mercedes. No, no, diga esto de eso. Ay, déjame lo que yo se lo llevo. Ay, mira esta. Esto tú no conoces. José Cáceres, periodista de parándula, para Ericko Zapata por un video clip. Señor, el muro, ¿sabes la dice? Ay, sí, porque él dijo que había muchos que hacen video clip. Dijo, José Cáceres, que se va a hacer narcotraficante. Y Ericko se ofendió. Ay, Dios mío. Él quería entrar. Dijo, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Cómo? Y se iba a dar golpes, pero el programa es ahí. Ay. Y dijo, oye, esta. Esta es para la periodista y el presidente. Dijo, es de la periodista. Y es presidente de las Croartes, Maribel Contreras. ¿Para qué? Para el periodista Chico Aria. Copia anexa a Severo Rivera. Que le guardaron una silla. Ella estaba guardando una silla a Charlie Mariotti. Y era uno de los periodistas en un concierto. ¿Cómo? Sí. Y yo, no, aquí no se sientan periodistas. Esto es para Charlie Mariotti. Pero la silla decían prensa. Decían prensa. Sí, decían prensa. Pero cuando Charlie se sentó, se explotó la silla. Entonces, cuando Charlie. Dijamos. Mira, mira, mira. Ya, ya, ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya le calló como una secotea. ¿Cómo? A mí eso. Mira, ya, paí. Dime que esto, ay, Dios. ¿Qué pasó? Que esto lo mandaron porque yo no me atrevo. Ay, pero, pero tranquilo. Estos son de la gente. ¿Tú estás haciendo tu traves? De la gente que está pasando hambre. Sí. Estos son de la gente que está pasando hambre del país, del pueblo. Para la gente del proyecto. Del proyecto. Del proyecto. Es para adelante que vamos. Con una ere solamente. Ay, 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 ay. Ay, señor, señor. Ay, no, pero. Bueno, pero ven acá. Ay, que lo sé. Este caltero está loco. Bueno, ese caltero que siempre anda sudando en la calle, repartiendo cartas. Agua Planeta Azul para él. Yo voy a seguir. Ciento por ciento agua. Bueno, pues, yo voy a seguir.